¡Ja, ja, ja! ¡HoloNight! Este juego, por X de razón, no lo he podido jugar. Quiero ver si estoy ya en mi voz con la imagen. Me veo algo oscuro. Creo que es por la luz del día. Ah. Pero no veo un error entre la voz y la imagen. A ver, prueba de voz. Prueba de voz. Ok, si está tantito movido, así que vamos a hacer esto. ¿Ya está? Ok, ya está, ya está, ya está. Perfecto. Ok, ahora sí. Y con todo sincronizado y perfecto, vamos a seguir con el Hollow 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 Night. Eh, la verdad, el primer gameplay como que no me pareció mucho una serie como para el canal, sinceramente. Este, no es que fuera un mal juego, sino que simplemente no, no me la, siento que no, no fue lo que yo esperaba realmente del juego. No sé, este, es como que extraño. Pero, estuve probando, estuve practicando un poco y, por ejemplo, ya estoy aquí en este, ah, ¿me acuerdan? Una máquina de peaje con el símbolo de un cierre. ¿Un cierre? ¿Un cierre? ¿Sí? Oh, oh yeah, baby. Eh, está. Oh, oh yeah, vamos a pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, maté a este, maté a este. No. Au. Ok, ok, fuck. Ok, pero aquí ya había estado, ya había matado a este, ¿no? Ese fue mi error. Tengo que acostumbrarme bien al hecho de curar porque como que se me olvida. Y creo que este juego se basa mucho en la idea de estar curando. Así que... Creo que eso lo gasta a lo estúpido, pero bueno. Ah, o sea, sujeta y sube. ¡Au! Oh, oh. Ok, ok, ok. Cambio de planes. Cambio de planes. Cambio de planes. Cambio de planes. Tenemos que recuperar un poco de vida, aunque sea. Ven, saldarín. ¡Aja! 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 Ok. Ahora sí, vamos contra el jefe. Que juraría que este jefe ya lo había matado, ¿no? ¡Aja! ¡Aja! ¡Oh! ¡Ya muérete! Ahí está. Ahora, ¿qué? ¿Por qué este jefe ya lo había matado? No. Ah, vamos a ver el mapa. ¡Ah! Ok, es que todavía no es para acá. ¡Ah! Ok, 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 ok. Es que pensé que ya era aquí. ¡Ah! ¡Ah! Que chungo todo, ¿no? Ok, ok. Es para acá. Esta pantalla de carga está tardando más de lo normal, así que incluyo que sí. ¡Ah! Ah, no, pero es arriba. Entonces, ¿es aquí? ¡Oh, es aquí! ¡Ah, pero le pegué! ¡No! Ven, 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 ven. ¡Aja! ¡Aja! ¡Ay, idiota! ¡Qué tonto! Vamos a mirar muy desolados. ¡Qué triste, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ahí está! ¡Also, caballero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cambio de ataque! ¡Cambio de ataque! ¡Cambio de ataque! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay, hijo de la verga! Ok, es tres y ataca con el tercero. Ok, ahí. ¡Uy! ¡Ah! ¡Oh! Ok. Ahí va otra vez. ¡Aja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh, oh, 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 ok, mal idea ¡MAL IDEA! ¡Joder! Ok Me vas a pelar tanto la rata Que vas a desear no haberme la pelado tanto Hijo de tu puta madre ¡Jajaja! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Joder! ¡No me fui! Vamos a recuperar toda la vida Porque como es jefe ¡No! ¡Azaza! A ver Ya, ahí ya se murió Listo, muerto Por este lado Por este lado Un pendiente con acá de los comentarios Aunque de momento todavía no hay Vamos a ignorar completamente a este No, no hay necesidad de pelear contra... Todos nos metamos en peleas innecesarias Ya que la distancia que debemos recorrer Es algo grande Vamos a subir por estelares ¡Bien! ¡Muerto! ¡Aja! ¡Aja! Este es como una especie de mislaqueada, ¿no? ¡Au! Ahora aparece este güey ¡Bien! 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 ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, 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 muere! Ok, y creo que va a ser arreglado en los tres golpes Ok Ok ¡No! ¡No! ¡Maldito perro! Pero bueno, ya llegamos a la segunda fase Ya llegamos a la segunda fase Ya llegamos a la segunda fase Eso es bueno Eso es bueno Ok ¡Otra vez! Estamos aprendiendo No, 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 es por acá ¿Dónde es? Sí, sí, es por acá Ignoramos a este Jefe, completamente Au Atamos a este Y... ¿Es aquí? No, no, no es aquí Entonces es arriba ¿Cómo no me abren esta parte? Bien Lo bueno es que la batalla no se activa hasta que mate a estos tres, ¿eh? Así que... Ahora sí se activa y... Ahí está Podemos jugar un poquito más a lo bestia Y creo que lo podemos matar Y se cabrona, hace su berrinche Es una jefe dejada del cielo Y... ¡Muere! No ¡Muere! 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 Ok, me acerqué demasiado No, 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 no Ok, eso es malo, eso es malo Aquí voy a morir, aquí voy a morir Aquí voy a morir, aquí voy a morir ¡Ques es la última! 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 ¡Ques es la última Perdón, 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 un segundo. ¡Joder! ¿Quieres pasar tu frato? Estás no gente al stream. Ay, Dios mío Ok Ok, es la última fase Es al final Justamente al final donde me está tumbiendo Entonces, solo tengo que aguantar Un poquitito más Y puedo hacerlo Cagada Necesito tener Todo El potencial posible Para poder ganarle a este hijo de puta Ah, mira, ya me aprendí bien el camino Eso es bueno Ok, ya Recupero mi alma Out Ok, dos Y este uno Para que no me estorbe más tarde Ok Ok Vamos contra el hijo de puta Dale Tengo que tener cuidado de no acercarme demasiado Para que mi cuchilla le pegue Pero no para que él me pegue Ahí está Muere 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 Marshmallow Tú eras sido Tú eras sido, Marshmallow Yo creí en ti Me gustaba tu música ¿Por qué? Ok Esquivamos 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 Ok Aquí va a pegar Ahí no va a pegar Bien Muere 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 Ok Queda una más Queda una más Creo que queda una más Aquí hace tu berrinche Ok Es que me sigo acercando demasiado a él ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No quiso saltar! Ok ¡Joder, maldito monstruo! ¡Uy! Ese está muy bestia Ven mi stream El El spam, eh El spam Creo que BigPoco igual está ahorita en vivo Ok Espera Ok Y Espera Este El El No 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 Muerto Es que es frustrante Porque creo que estoy tan cerca de matarlo Pero es en la última parte donde me pongo muy nervioso Mariana Muñoz ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida Hoy hay directo doble Porque ayer me quedé dormido Estaba algo agripado Entonces ya no hice stream Entonces Pues decidí compensarlo hoy Por hacer un stream ahorita en la tarde Y uno en la nochecita En la noche jugaríamos Resident Evil Y ahorita estamos jugando el Hollow Knight Que supone que era el que íbamos a jugar ayer ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo estoy sufriendo porque este jefe No es... Hasta eso no es difícil Solo que... Ya me mató creo que tres veces Ok, la primera parte No hay pedo, solo tengo que huir ¡Hijo de...! ¡Bien! ¡Hijo de...! ¡Agh! ¡Bien! 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 bien 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 oh 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 olvide crece pierden el jefe no les pongo mucha tensión perdon uy algo nervioso no 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 jajaja maldita sea perra suavecito saca su lado mas suavecito por favor ya no quiero enfrentarme al lado al lado duro ok 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 a tu berrinche a tu berrinche bien 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 vamos que tu puedes gracias oh 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 yeah baby oh 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 ¡Pero es mal! ¡Oh! Falshut ¡La puta madre! ¡Oh, por Dios! Emblema de la ciudad ¡Ok! ¡Yay! ¡Qué jodido estrés! Ok, todavía no puedo escalar Como que ya siento que falta que me den algo de poder, ¿no? O sea, de momento lo que me han dado es básicamente la brújula Debería Regresar a la tienda Para comprar el que me permita ampliar el mapa Cada vez que yo viaje Creo que eso estaría bastante bien Sí, porque... Ahorita ya no me aparece nada más del mapa Entonces estaría bien ¡Ajajajajaja! ¡Mate a suavecito! Ok, ¿a dónde tengo que ir? Ok, es para abajo No... ¡Ya sí! ¡La mierda! Oh, ¡oh! No, me olvidé que estaba ese wey, me olvidé que estaba ese wey No, 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 no Olvidé que estaba ese wey y me puse nervioso Olvidé que estaba ese wey y me puse completamente nervioso Creo que ese wey en el pasado, creo que me mató más que este ¡Ay! Mis rodillas Ok, vamos para acá Aquí está este imbécil Pero necesito bajar por mi sombra ¡Ay! Se cae ¡Me ataca mi propia sombra! Ok Ahora yo recuerdo No, 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 es por el otro lado Ok, me doy la vuelta larga El problema total O sea, caminar es bueno para las piernas Es más si te lastimas las rodillas a cada rato Así que, pues, está bien caminar Está bien caminar Ahora como moño me muevo de aquí ¡Joder! ¡Joder! Quiero regresar a la tienda Quiero regresar a la tienda ¡A que probablemente tengo que ir por aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te... Te das un salto por la tienda de boca... ¡Ah! Ok, es Cornifer Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto por la tienda de boca sucia? Y compras un mapa de esta zona Ahora disponible a un precio excelente Atentamente, Cornifer Ok ¡Oh! Es el güey que me vendía los mapas Sí, de hecho, ahí... Para allá iba ¡Ah, él me vio! ¡No! Vamos a matar a esta tal cosa Muere No quiero matar a todo A todo realmente porque Realmente solo sirve para crear un ambiente todavía más desolado en este juego Pero... Necesito que me falta Evito tomar el tren cuando pude Voy por acá ¡Joder! ¡Putas moscas! Sí, es por acá No quiero pedo No quiero pedo Yo solo quiero ganar dinero No, no es cierto Vamos a buscar el mapa actualizado Bueno, la madre que me permite actualizar el mapa para los lugares donde vaya Creo que es aquí ¿Es aquí? Sí, es aquí Papo nada Papo nada Ok, si editas esto si quieres actualizar el mapa con las nuevas zonas que explores Esencial para todo cartógrafo que se precise Sí Esto me interesa muchísimo Marcador de bancos Esto no me interesa Marcador de capullo No me interesa Marcador de vendedores No me interesa de momento Marcador de ciervo camino Tengo la banca Marcador de aguas termales Marcador de escarabajo Creo que es todo ¿Qué onda Dream? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estamos acá otra vez en el Hollow Knight Este... El caballero que perdía las rodillas Este... Y acabamos de matar a un subjefe ¡Ay! Mis rodillas Y ahora tendríamos que ir de regreso ¿Para dónde estamos? Oh, oh Ahí está Eh... Bien, bastante bien Este... Trato de tomar un pequeño descanso de acomodar acá Porque tengo que volver a limpiar acá al cuarto Entonces... Como estoy limpiando a fondo Estoy teniendo luego el problema de... Esa es la iglesia, ¿no? Ya se habrá abierto el capullo Ah, eh... Tengo el problema de que como soy asmático Luego me agarro una gripera muy horrible Y me va a pasar como ayer Que ayer ya no pude hacer stream en las noches de este juego Por lo mismo De hecho, probé el... Probé el truco de... Que me dio este de Alejandro No, el stream por su lado Y sí funcionó Este... Solo necesitaba eso para que poder... Este... Evitar de que se... Desfasara el audio con el sonido No lo vi Fumar puede causar la muerte Literalmente Eres asmático pero te la pasas fumando Che, vato Es el vicio, güey Es el vicio No, eh... Ya había dejado de fumar realmente ¿Qué onda, Roger? ¿Cómo estás? Pero... Empecé... Tuvo un pequeño... Problemas ahorita de estas semanas Y... Eh... Realmente me hizo recaer un poco en el vicio Entonces... Pues ahorita Pues toca volver a dejarlo realmente Pero... De momento... Mi idea es... Dejarlo ya que me acabe esta cajetilla Y me quedan dos cigarros Así que... Lo más probable es que entre hoy y mañana Ya no vuelvo a jugar hasta en un muy buen rato ¡Pájaro! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Puto! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok Ya están presentando un problema Ya están siendo un problema Hijos de puta ¡Puta, qué oferta! Ok, tengo que bajar todavía más ¡Pero se hace que...! ¡Aaah! ¡Au! ¡Au! ¡Hijos de puta! ¡Esto no se vale! ¡Me va! ¡Me van a terminar matando aquí, eh! Ok A ver qué hay por acá ¡Vamos a activar a este güey! ¡Au! Ya ibas para acá ¿Esto ya se agrega al mapa? ¡No! ¿Tendré que equiparme la pluma o algo así? Ok Ok, hay algo que no estoy captando Igual y me fui por el lado equivocado ¡Au! Ok Por aquí podría ir Pero por aquí de este lado me parece cerrado Entonces Tengo que ir por este lado Por estas minas ya fui Cuando estaba empezando el juego Si el cadáver de... Este... Cremocito Este... Sigue en pie Eso quiere decir Que igual y el vato no es un jefe Sino un mini jefe Ok ¿Sabes qué? Muérete No quiero tener problemas Eso quiere decir Que un puto mini jefe Fue lo que me estuvo haciendo mierda El stream pasado de Hollow Knight Que triste es la vida Cuando no encuentras el motivo A la mierda las plantas Vamos a esperar que pase este Y vamos a irnos por el otro lado La mierda Ahora debemos buscar bajar Hacia acá Lo más posible ¡Ay! ¡Qué bueno que este huevo No tiene daño por caída! Aquí Nos encontramos a cremosito De este lado ¿Te pasaste el mini jefe Del caballero falso? Hay un truco muy bueno ¡Ya me lo pasé! ¡Me lo acabo de pasar! Este... Yo le digo cremosito Porque tiene la cabeza Como cremosito De... De los Ghostbusters Ok Esto Fue lo último que hice Para acá Está el camino Y si este Se cayó De este lado ¿Qué se escucha? Ok Es que no sé Donde ya tengo que ir Este es el problema Ok Creo que me tengo que ir No te preocupes Dream Este... Nos vemos igual Si puedes más tarde Que vamos a estar en Resident Evil No voy a estar mucho tiempo Acá en el Hollow Porque estoy algo perdido Realmente Ya... Ya... Ahorita que descubrí Hacia dónde tenía que ir Ya no sé A dónde tengo que ir Ok Intuyo que tengo que ir Para acá arriba Así que vamos Para acá arriba Oh, sí Era por acá arriba Bien Creo que me tengo que ir Te enseño Tengo un poco de tiempo A ver Dime, dime, dime Dime cuál es el truco ¿Qué es eso que se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío Un arma endiablada Algo importante Te ha arrastrado hasta el cadáver de Hollow Nest No te... No... Pero no preguntaré el qué Quizás la razón Por la que me has encontrado Es que necesitas mi ayuda No digas más, amigo mío Te daré un regalo Un vil hechizo De mi propia invención Perfecto para alguien como tú Ja, 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 ja ¿Qué es esto? ¡Oh! Ay, me llegó No es un... Polvo blanco Ay Espíritu negativo Las consumirán La madre Gol... Oh Ok, entonces Ah Ah Así despiertas Me disculpas Quizás debería haberte advertido El poder hechizo Te miré mientras dormías Pero el sopor Me ha venido La asiática, mijo Normalmente Cuando obtienes mi edad Y te vienes Ah Ah, ok, ok, ok No, me costó algo de trabajo Pero al final Sí pude matarlo Al final Sí pude matarlo Este... Es la mientras dormías A mi edad Es muy difícil venirse Y no... Y no tener problemas de espalda Ahora que has despertado Me preguntaba Si harías un pequeño favor No es un pago por mi regalo Por supuesto Es solo por la amistad Que nos une Ah Me... Te conocí acá Me dijiste que ibas a dar al poder Y me llenaste de chele Esto es lo que llamamos a mi edad Amistad Ya ves Una horrible bestia Ha hecho del corazón del templo su guarida Qué respetuoso Te agradecería de todo corazón Si te adentras en él Y le das muerte por mí Es una criatura robusta Pero con tu nuevo poder No será rival para ti Buena suerte con este pequeño favor Amigo mío Ok Oh fuck Ok 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 Si es un buen poder Para acá arriba La madera me la pela Y las luces también Ok Ok Vamos por acá Ah 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 Muñetas Au Vamos a recuperar vida Oh Qué forma tan estúpida de caer Tal vez no debería gastar tanto este poder Pero au No 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 Puto lastre Oh Ok Estoy haciéndome listo Que esto iba a ser la forma más adecuada Hacer esto y Vamos a conseguir alma Porque nunca está de más Llegale Vamos a recuperar la vida completa Perfecto 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 Ya, ya Vete Aquí no hay nada Llego por acá No hay nada Llego por acá No, no llego Ven para acá Ok Ok, di una vuelta Nada más Al parecer di la vuelta Estos son más fácil Estos son más fáciles Realmente evitarlos ¿Qué? Y es que no hay nada Un malo por acá Un malo por acá Tengo miedo ¡Au! ¡Au! ¡Holo! Ah, no, por aquí ya Y para ¿Por aquí? ¡Oh, sí, es por aquí! Hay que ser hijo de puta ¡Que me mata! ¡Lánzale, mate, enemigo! Los feos son parte esencial de mi alma Vamos a conseguir suficiente de esto ¡Qué molestos son esas putas ratas, eh! Malitas pelotas ¡Oh, por aquí ya estuve! ¡Oh, ya recuerdo esta parte! ¡Mi, ya recordar esta parte! Ven ¡Bien! 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 ¿Está acá? ¡Au! Ok Ok Es que eso me parece Mejor fijarme Ah, debo Fijarme mejor ¡Bien! ¡Bien! Voy a intencionar ¿Qué es esto? Atrapalmas ¿Qué es esto? Se da por los chambales Para extraer más alma del mundo que los rodea Aumenta la cantidad de alma obtenida Lo golpear a un enemigo de Navijón Ok No, me no, no, me no ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué has hecho? ¿Has matado a la bestia? ¡Ay, pobre! Debe haber aterrorizado Debe haberte aterrorizado Antes era bastante dócil Pero la idea especial de las cavernas Suya su hostilidad por rabia Aún así Has hecho lo que debías hacer ¿Quién es todo mi gratis zoom? Por supuesto Ambos sabemos que no lo hubieses hecho Sin ese hechizo que te di ¡Ja, ja! ¡Y mira! La puerta está abierta Seguro que así es continuar Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea Lo que estás buscando Te encontrarás Ah ¿Qué? ¿Pero ahora qué? Debería añadirme eso En una zona de descanso Y sé que la zona de descanso Más cercana Está aquí ¡Ja! Vamos a añadirnos Esto Utilizado por los chambanes Para extraer más alma Del mundo que los rodea Aumenta la cantidad de alma Obtenida Algo pertene menos En alguna zona Ok ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué más puedo hacer ahora Que tengo un poder De larga distancia Que antes no tenía Vamos a checar de este lado Recuerdo que creo que aquí Ya he estado Pero no recuerdo exactamente ¿Qué es lo que me impedía pasar? Vamos a dar Vamos a ver Vamos a ver Recuperar vida ¡Oh! ¡Bien! ¡Hemos salvado otro bichito! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a dejar que pase esta cosa ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 Si subo Llego a toda la parte ¿Puedo ver a los bichitos que he recorrectado? Creo que he recorrectado como 3, 4 Pero Realmente me siento un poco perdido Bueno Este enemigo es raro, así que Tomaré como de que aquí no he estado Ah, no, no he estado por aquí Oh, genial Ok Ok, ahora encontré aguas termales Muy bueno Aprovechando que tengo las cosas Igual sí deberían comprarme Pero creo que se lo voy a hacer fuera de cámara E irme comprando las cosas Que me permiten ver alrededor Bueno, ahí no he estado Pero no puedo subir por aquí Vamos a esperar a que pase esta cosa Vamos a ir por este lado, supongo Me hicieron un bukaki Ok 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 Ok, esta parte no me suena Así que estaría bien Vamos a investigarla ¿Qué es esto de acá arriba? Ok Creo que por aquí ya he estado Ok 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 Creo que otra vez estoy perdido Este Vamos a recorrer un poquito el mundo Ah, da Vamos a recuperar vida Y vamos a conseguir esto que está acá arriba ¿Qué más podría ser realmente? Au Creo que aquí consigo poder It's something I suppose Y esto no me suena de nada Así que Creo que vamos bien Ok Ok Ahora peleamos contra una abeja gigante Bueno, una mosca gigante Au A la verga A la verga A la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Ok Ok, ok Tengo que apretar el patrón de ese ataque ¡No! Ok 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 ¿Dónde perdiste? Calma Hasta allá Ok Bueno Miren Siento que estoy avanzando Eso es bueno Ok Esto es todo recto Au Soberano hijo de puta ¿Y para cómo no era por aquí? Ya No me quiero preocupar por ti No es por abajo Si es por arriba Eso era completamente innecesario Puedo sentir sus dientes cerca de mi cara ¡Uy! Ok ¿Es para acá abajo? Vamos a matar a esa mosca Y lo vamos a dejar por ahí ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡ shackias! ¡Guacá! Y para colmo tampoco era por aquí Vamos a agarrar suficiente vida Para recuperar Aunque sea un poco más de vida Creo que si no la ataco Se mantiene dormida Así que Puedo recuperar mi vida Sin el miedo Me va a matar mi propia sombra Ahora Debería regresarme Matar a este wey Primero que nada para esto Ay, no es suficiente Vale, es un enemigo más Joder, aquí ya no hay enemigos Para poder atacarla de lejos Por el ataque este Dame energía Chica, la madre Oh Oh Ok, no sé cómo llega aquí Interesante Ok Creo que no voy a conseguir más Así que Les va a tocar arriesgarse así Oh Revivió Bien Perfecto 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 Mundo Voy a llamar de la vista Debería ya ponerme los lentes Ok Ok, es que no Au Ok Ok, sí te puedes esquivar Pero tienes que calcular bien Eso se me da el culo Ok Creo que Vamos a dejar el stream Por hoy Bueno, por Por en este momento Este Voy a checar para practicar Y matar esa cosa Y vamos a seguir Más tarde Con el Resident Evil 7 No se lo pierdan Acompáñenme ya en la nochecita Como por ahí de las Ocho y media Nueve Para jugar Resident Evil 7 Ya estamos casi acabando el juego Y pues Los pierdes Creo que sí vamos a seguir Con el juego El Hollow Knight Es bastante entretenido este juego Realmente Te pierdes un poco Pero Tiene su chiste Tiene su chiste Bueno pues Gracias por acompañarme Espero que les haya gustado Eh Ya saben mis redes sociales Este AxelFuic1996 En Twitter e Instagram AlejandroBP En Facebook Y es el canal de música Por si me quieren escuchar cantar Que todavía no se dio bien contenido Pero ya voy a empezar A subir otra vez Y AxelFuicLogs Que es donde subo Todos los streams Así que pues Muchas gracias Nos Vemos Le hacemos una raid a alguien Le hacemos una raid a alguien Le hacemos una raid a Big Papa Que está ahorita Jugando Legend of Zelda Hacer una raid a Big Papa Raid Antes de irme Bueno chicos Se portan bien Espero que les haya gustado Gracias por acompañarme Nos vemos No No Si No No